La subida de la luz y el gas está poniendo en riesgo la estabilidad económica de algunas universidades de la provincia. Es por ello que centros como la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante han reducido las horas de encendido de la calefacción y la luz, colocando paneles solares o renovando luminarias para afrontar facturas millonarias. Los ciudadanos no aprueban estas medidas de ahorro puestas en marcha y piden proteger las universidades, mientras aseguran que se puede ahorrar en otros aspectos. Nadie mira por el ciudadano de a pie, todos miran por ellos mismos y se acabó. Y cada uno que se busca la vida como pueda. Y el dinero tiene que salir de algún sitio, o sea que si se optimiza bien, pero siempre y cuando no pierda calidad para los estudiantes. Lo tienen que sacar de otro sitio, pero a la universidad no se la puede tocar. Muchos estudiantes que utilizan en la biblioteca para estudiar, porque tienen mejores medios que en sus propias casas, fatal. No deben tocarlo. En el caso de la Universidad de Alicante, en el primer cuatrimestre del año ya se restringió el uso de la calefacción y la climatización. Para este segundo cuatrimestre del año se ha desconectado la climatización y no está prevista su reconexión hasta la segunda semana de diciembre, salvo situaciones extraordinarias de frío intenso. Se ha comenzado también la construcción de la primera planta fotovoltaica de autoconsumo de la Universidad de Alicante, que estará lista para finales de noviembre. Con las previsiones de coste de la energía actual, el coste de la electricidad en la Universidad de Alicante en 2022 puede alcanzar los 8 millones de euros. El año 2021 ya alcanzó los 4 millones de euros, cuando lo habitual durante muchos años ha estado en torno a los 2 millones.